Hola, buenos días, nos encontramos nuevamente acá en la ciudad de Medellín y estamos en Plaza Mayor, Foro Mundial de Datos, Medellín, Colombia, 12 al 15 de noviembre. Oiga, ¿qué es el Foro Mundial de Datos para las personas que nos están viendo? Foro Mundial de Datos, caja de madera, el registro, caja de madera, dos segundos pisos, sala de co-working, sala de networking, baños, gran salón, media, dinámica, yo no sé qué, cabina del metro cable, salones de secciones, zona VIP, un stand de sostenibilidad, Global Partner, un maletero, pabellón Colombia, stand de naciones, stand nacionales, stand públicas y privadas, un house, eso que es, pabellón internacional, zona alimentación y acá vemos lo que es Foro Mundial de Datos de las Naciones Unidas. Ustedes cómo lo ven. Viene gente, poquita gente. Vamos a ver acá, estamos en la entrada, el ingreso es un poco lento, porque es un Foro Mundial, pues probablemente hubieren personas de diferentes lugares del mundo, del planeta planeta, y como siempre la Alcaldía de Medellín, con sus silleteros, una silleta monumental, hermosa, donde dice Foro Mundial de Datos, Medellín, Colombia, del 12 al 15 de noviembre del 24, Medellín, aquí todo florece. ¿Qué podemos ver? Fue madre increíble. Hola, buenos días, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Español? Nada de español. Hola, buenos días. ¿Hablan español? No, no es español. Un poquito. ¿De dónde vienen? ¿De qué país? ¿De qué país? ¿De qué país? País Kenia. País Kenia. ¿De Kenia? Guau, bonito. ¿En Kenia qué hay en Kenia? ¿Qué traen ustedes de Kenia? Sí, 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 Kenia. ¿Negocios? ¿Negocios? Sí, sí. Ah, ok. ¿Nombre es Jorge? ¿Gusto? Español problema. No, pero habla bien español, habla bien, habla bien español. Mira. Yo. Yo. Ya. Gracias.